Buenos días. La presentación la voy a hacer en castellano y va sobre las actitudes del profesorado de educación secundaria obligatoria en relación con las tecnologías de la información y la comunicación en centros educativos de orientación educativa. ¿Qué son los centros educativos de orientación educativa? Tendríamos que hacer una matización para entender que son centros que tienen unas características especiales. En mi comunidad, la comunidad de Andalucía, yo vengo de la Universidad de Sevilla, pues estos centros se suelen ubicar en zonas de transformación social. Son centros que el objetivo principal es atender a todos los alumnos al máximo de sus capacidades sin dejar excluido a nadie. Son centros donde se realizan unas prácticas educativas que ya dieron comienzo en el año 78 con el informe Guarno y que hoy día, pues, vamos y nos dirigimos hacia la inclusión total. El objetivo, como bien podéis ver ahí, pues, es determinar las actitudes hacia el uso e integración de las tecnologías de la información y la comunicación en aulas inclusivas, así como identificación de aquellos factores que favorecen las buenas prácticas con este tipo de herramientas. Las TIT constituyen, pues, una herramienta vital para el desarrollo de la atención a la diversidad del alumnado. Una de las características fundamentales que tiene, pues, es su capacidad de adaptación a las necesidades individuales, es decir, a personalizar la enseñanza. Esta capacidad de transformación requiere, pues, volver a remodelar, a transformar todas estas acciones docentes. Es en este contexto de innovación educativas, entendiendo la innovación como la transformación a través del conocimiento de prácticas con el objeto de adquirir una educación de calidad y en equidad, es esta transformación, pues, la que requiere unas actitudes positivas por parte del profesorado. Debemos tener en cuenta que el profesorado de mi generación, nosotros somos inmigrantes digitales, mientras que los nuevos profesores que se incorporan hoy día son nativos digitales y para ellos, pues, el uso de estas herramientas no entraña ningún tipo de dificultad. El establecimiento del problema, pues, es determinar qué actitudes tienen los docentes hacia las tecnologías de la información y la comunicación y los factores que favorecen buenas prácticas, como me he referido anteriormente en el objetivo principal. El diseño de investigación, como estáis viendo, es un estudio de casos múltiple y, para ello, pues, empleamos, fundamentalmente, dos centros educativos de titularidad pública, es decir, centros públicos, en la propia ciudad de Sevilla, en Sevilla capital. Los centros son de educación secundaria obligatoria. También decir que el diseño de investigación ha sido un diseño mixto, combinando las dos técnicas, la cualitativa y cuantitativa. Para la cuantitativa hemos desarrollado un cuestionario de actitudes y, para la cualitativa, hemos establecido la técnica de grupos de discusión, estableciendo dos grupos de discusión en cada uno de los centros. El objeto de estudio, como bien he dicho anteriormente, han sido dos centros educativos. En total se han encuestado a 63 docentes, 38 mujeres y 25 hombres y que tienen una experiencia media de 18 años. ¿Por qué tienen una experiencia tan elevada? Pues porque, normalmente, los centros públicos de las capitales, de las capitales de provincia, pues, están mucho más solicitados y, para estar impartiendo docencia en ello, pues, se requiere ya una cierta trayectoria o una experiencia. De los dos centros, deciros que uno tiene 500 alumnos, el otro 480 alumnos, tienen una media de unas 10 nacionalidades, alumnado fundamentalmente inmigrante, mucho alumnado del Magré, del norte de África y, también, alumnos con necesidades educativas especiales. Muchos de ellos se encuentran, pues, al borde de la exclusión educativa. Por eso decía que son centros que se ubican en lo que se llaman zonas de transformación social o zonas que son socioeconómicamente, pues, muy desfavorecidas. En cuanto al instrumento, pues, se elaboraron dos factores, como estáis viendo. Ahí tenéis el reparto de ítem. Para la validez de contenido se utilizó una técnica nueva, novedosa, en el ámbito de las ciencias sociales, como es el coeficiente del alfa de expertos. Y, también, averiguamos la confiabilidad con el alfa de Cronbach. Los grupos de discusión estuvieron formados dos grupos. Uno se hizo en cada centro, con nueve profesores y profesoras cada uno, atendiendo, pues, a todas las normas de Kruger, de Hill, etcétera, etcétera. Con respecto a las conclusiones del estudio, decir que para tener una actitud favorable hacia las tecnologías de la información y la comunicación es imprescindible, pues, contar con recursos informáticos suficientes y actualizados. Es un factor esencial. Parece una obviedad, pero unos recursos informáticos actualizados, pues, conllevan a favorecer, por parte del profesorado, una actitud, es decir, que entre en ese campo de la innovación mediante la tecnología de la información y la comunicación. Hay otra actitud favorable de los docentes en el aula de la educación inclusiva, es que constituye un instrumento muy fuerte de apoyo a la atención al alumnado. Es decir, las tecnologías de la información y comunicación, por sus propias características, constituyen, pues, que en la educación los procesos de enseñanza se puedan personalizar, se puedan individualizar a cada individuo, en función de sus necesidades educativas especiales. Los docentes de género masculino, pues, presentan unas actitudes más favorables hacia el uso de las TIC que los docentes femeninos. Pero, por el contrario, no existen diferencias significativas cuando hablamos del papel de las TIC en el desarrollo profesional y docente. Solamente en el tema de actitud. Los factores que propician buenas prácticas, pues, como estamos viendo, es su capacidad de adaptación a las diferencias individuales del alumnado, su capacidad para atender la diversidad de todos los niños y niñas y su capacidad también para favorecer el trabajo autónomo e individual, así como colaborativo. La formación del profesorado, entre las condiciones tecnológicas favorables y óptimas, son unos factores importantes para las buenas prácticas en las aulas de educación inclusiva. Es decir, la formación inicial del profesorado es un factor muy importante para obtener una mayor actitud a la hora de aplicar este tipo de tecnologías. Cuando hablo de formación inicial, me refiero no a la formación inicial en general de tecnologías de la información y comunicación, sino también formación inicial de tecnologías de la información y comunicación aplicadas a sujetos con discapacidad. En otros estudios que se han realizado, pues, se ha puesto de manifiesto en el contexto español, pues, la falta de conocimiento del profesorado de magisterio, fundamentalmente, cuando terminan sus estudios sobre las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a sujetos con necesidades educativas especiales. Y, para terminar, pues, un factor muy importante también para el desarrollo de actitudes positivas hacia las tecnologías de la información y comunicación es el liderazgo pedagógico que ejerce el director del centro. O sea, el equipo directivo constituye un puntal fundamental a la hora de favorecer, desarrollar e incrementar las actitudes hacia las tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias. 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 Gracias.